FUTBOLISTA PROFESIONAL DENIS ADAME DEJÓ A SU FAMILIA Y SU AMADO CIUDAD JUÁREZ PARA LOGRAR EL SUEÑO DE CONVERTIRSE EN FUTBOLISTA PROFESIONAL LUEGO DE PASAR VARIAS PRUEBAS QUE REALIZÓ EL PROFESOR EMANUEL GONZÁLEZ PARA FORMAR PARTE DE LAS FILAS DEL EQUIPO FEMENIL DE CRUZ AZUL, INSTITUCIÓN QUE LA RECIBIÓ CON LOS BRAZOS ABIERTOS. HUBO UN PARTIDO ENTRE DOS EQUIPOS LOS MEJORES DE JUÁREZ LLEGÓ A LAS QUE MÁS LE LLENABAN EL OJO Y ENTRE ESES ESTABA YO. NOS INVITÓ AL RECLUTAMIENTO QUE IBA A VAR AQUÍ EN CIUDAD DE MÉXICO Y MI PAPÁ ME DIJO VAMOS, ES TU SUEÑO. Y YA VINE UNA SEMANA DE RECLUTAMIENTO, EL ÚLTIMO DÍA TUVIMOS PARTIDO. ME REGRESÉ ESE MISMO DÍA O AL SIGUIENTE, NO RECUERDO. DÍA DESPUÉS, NOS LLEGÓ POR LA TARDE UN CORREO QUE ERA EL MÁS LEGAL DE ACEPTACIÓN AL CLUB Y PUES YA PUSTA LA FAMILIA BIEN CONTENTA Y PUES DECIDIMOS QUE ME IBA A VENIR PARA ACÁ A CUMPLIR MI SIEÑO. LA JUGADORA TIENE LA DIFÍCIL PRUEBA DE VIVIR SOLA Y LOGRAR EL ÉXITO CON LAS CELESTES YA QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE SEPARA DE SUS SERES QUERIDOS. ES MUY DIFERENTE, SE EXTRAÑA PUES TODA LA FAMILIA Y LOS AMIGOS Y TODO, PERO PUES ES PARTE DE, SE TIENE QUE SACRIFICAR COSAS PARA RECIBIR MEJORES Y PUES ES MI SUEÑO, ENTONCES AQUÍ ESTOY ENCANTADA DE LA VIDA, CUMPLIENDO MI SUEÑO Y PUES EN UN EQUIPO COMO EL CRUZ AZUL. EXTRAÑA MUCHO LA COMIDA DE PORQUE NO TENEMOS NECESIDAD. CON 18 AÑOS DE EDAD, RECUERDA CON CARIÑO AQUÍ MOMENTOS QUE TUVO QUE SUPERAR EN SU NIÑEZ PARA JUGAR FUTBOL. ALREDEDOR DE LOS NUEVE AÑOS YO EMPECÉ JUGANDO FUTBOL, CON NIÑOS TAMBIÉN, PORQUE NO SE VEÍA TANTO EL FUTBOL FEMILIAL ALLÁN JUÁREZ, EMPECÉ EN UNA ESCUELITA CON MIS PRIMOS, ME GUSTO MUCHO LA VERDAD, Y MI HERMANITA, LA VERDAD, Y MI TAMBIÉN EMPEZÓ CONMIGO, ÉRAMOS LAS ÚNICAS DOS NIÑAS EN LA ESCUELITA, ME TOCÓ ESTAR EN LA SELECCIÓN DE LA LIGA, PERO DEBIDO A QUE ME SENTÍA MUY PRESIONADA POR NINOS Y LOS COMENTARIOS QUE ME HACÍAN Y ASÍ, Y PUES DECIDÍ SALIRME, PERO EMPECÉ JUGANDO CON NIÑOS. ME EXCLUÍAN EN LOS EQUIPOS, QUEDABA AL ÚLTIMO Y SE ENOJABAN PORQUE A VECES ME METÍAN A MÍ Y ELLOS NO, O ME FELICITABAN A MÍ Y PUES ESO LES ENOJABA MUCHO, PERO TAMBIÉN SE TUVIERON QUE ACOSTUMBRAR A QUE ERA LA NIÑA DEL EQUIPO Y ME TENÍAN QUE CUIDAR Y PUES POCO A POCO SE FUE FORMANDO UNA BONITA RELACIÓN ENTRE TODOS MIS COMPAÑEROS Y YO. CON EDICIÓN DE ARMANDO SIMONIL, INFORMÓ LILIANA SÁNCHEZ. COMPAÑER. 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 COMPAÑER.